Bueno, Nani Peña es una actriz, una figura, ¿qué? Década de los noventa, Nani, por ahí, ¿verdad? ¿Nos noventa? Sí, sí. Desde los noventa, entonces, Nani Peña, en estas últimas semanas, tú has sido trending topic en las redes sociales, con esos personajes que tú realizabas en la escuelota, en el programa junto a Freddy, a todo ese gran equipo de actores y actrices que participaban cada noche. Nani, vamos a hablar un poquito de ti para la nueva generación de tus inicios en la actuación, en el teatro, en la televisión. Tú estuviste en el cine también, ¿verdad? Sí, Nueva York, con Luisito Martín, sí, y Adalbiza Pantaleón, Carlota Carretero, Anthony Río, Raúl Carbonell, y Albanidia Díaz, de Puerto Rico, esos dos eran de Puerto Rico. Perfecto, y luego... De Ángel Muñiz, correcto. Entonces, bueno, hay todo un viaje tuyo en la televisión, un trabajo de muchos elogios, de muchas oportunidades de crecimiento. Por ejemplo, esa etapa con Freddy Verasgoico y todo ese grupo, ¿cómo la recuerdas? Bueno, oye, yo empecé realmente con Cecilia. Mis inicios fueron con Cecilia en el programa Cecilia en Facetas. Y luego, después de cinco años con Cecilia, pasé a punto final y al gordo de la semana en el 90, justo. Y entonces, ahí duré casi diez años junto a Freddy y a todos. Luego hice mi propio programa, el show de Nani Peña, que... y mi programa de radio también, que... Bueno, después de eso, entonces, fue que vine para los Estados Unidos. Bien, la... 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 la cogida de esos... de esos TBT, de esas actuaciones tuyas. Eh... la gente te comenta mucho en las... las plataformas digitales. ¿Cómo... cómo recibes estos... estos comentarios, Nani? Mira, yo realmente estoy sorprendida, pero de verdad, de verdad. Eh... mi hija, que estudió... se graduó de la universidad en... en advertising, y entonces ella me decía, mami, tú tienes que... que estar en las redes, porque... ay, no, no, no me hable de eso. Dame el favor. Y entonces... jajaja. Sí, porque... realmente... nosotros... eh... nosotros los casi milenios. Jajaja. No... no sabemos de eso. Y soy grande. Después de tu... sé... por eso que dicen que cotorra vieja no aprendí a hablar. Pero... ella fue que me puso y me... y me... me... me insistió, me insistió, me insistió. Hasta que yo dije, bueno, sí. Bueno, después de ahí fue que salió el espectáculo, eh... de la escuelota, eh... hubo... eh... varias... eh... presencias fuertes. Y yo... estoy sorprendida, porque eso... eso, Eddie, que una... una... aplicación china, TikTok... Pues ya yo estoy en cinco millones... jajaja... Yo no sabía, pero... que me dejo que sea cincuenta centavos esa gente... Que te den algo, ¿verdad? Que te den algo. Ajá... ajá... pero... me siento bien feliz, claro, porque no puedo decir otra cosa... Pero estoy tan... tan sorprendida como todo... como todo el mundo. No esperaba eso. Y realmente son niños los que me siguen de diecisiete, dieciocho, veintidós, veintiuno... Que yo digo, ay, señores, tú. Así es. Así es. Así es. Así mismo es. Nani, y estás actualmente en Miami, ¿no? Uh-huh. Vivo aquí en Miami hace ya bastante tiempo, sí. Y... 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 y esta... y esta cuarentena, ¿cómo la has llevado tú? Mira... eh... hay... hay... hay varias personas que tienen mucho miedo. No se debe de tener miedo, pero sí... eh... tener mucho cuidado, porque esto es en serio. Esto es una cosa que mata. Eh... y la gente no sabe, eh... porque no todos los cuerpos somos iguales. Hay quienes son más débiles, hay quienes son más fuertes, pero hay mucha gente que me ha dado mucha pena, eh... En el caso de... de... del... el cuñado de Milly, que es Sada, que... que murió. Auto, sí. Y personas... sí. Personas que... muy cercanas a uno. Pero lo que hay que... orar mucho a las personas que... que... que pueden hacerlo, tú, es que oremos, porque esto no... Esto no... esto no es... esto va a pasar algo, esto no se sabe. Esto no se sabe cuándo va... porque... hasta que no... haya... eh... como... como una... como una conciencia, eh... Esto no va... no va a parar. Mira... Esto no va a parar. Quisiera... eh... que me hablaras un poquito de Plácida. Eh... Plácida... Plácida es un personaje... Que... Surgió... eh... Yo tenía ese personaje... como guardado, tú ves. Entonces, eh... yo hacía la mensa... en la escuelota. Y... De un momento a otro, desapareció el... 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 la ropa de la mensa. Y yo dije, ah, no, pues yo hago esto. Y entonces me puse ese. Y ese mismo día fue el del famoso chuleo. ¿El chuleo era? Ese fue el día... Ese fue el día... Ese fue el terreno de Plácida. Ese fue el terreno de Plácida. Ese fue el terreno de Plácida. Para que lo sepas. Y entonces ella de ahí en adelante... eh... comenzó a... a hacer anuncio, a hacer cosas. Y... y... y fue creciendo y fue haciéndose popular. Pero sin proponérmelo. Sin proponérmelo. Dani, ¿y ese libreto, la... la... la creatividad era tuya o tenías alguna retroalimentación del equipo? Eh... no. Eh... siempre uno... tenía las preguntas. Porque Freddy siempre tenía su pregunta y su... y su... su orden. Pero las respuestas... nadie sabía lo que iba a decir nadie. Eso era... a... 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 a lo que saliera. Pero... siempre... eh... Freddy tuvo mucha confianza en todos nosotros. Porque nunca... eh... dijo... cuidado lo que tú vas a decir. Cuidado con eso. No. Él siempre tuvo mucha confianza en uno. Bueno, Dani, muchas gracias por acogernos en tu casa. De manera virtual. Así que gracias por recibirnos en este día. Y... Gracias. Y nada. Seguir disfrutando de esos personajes. Eh... yo no sé si en tu agenda estaba... volver al país o desarrollar alguna dinámica de actuación a través de las plataformas digitales. No sé si lo has pensado. Eh... sí. Yo tengo mi canal de YouTube. Eh... ya que está... pues funcionando. Porque... hace un año... eh... abrimos eh... el canal. Pero... o sea... fuimos poco a poco. Pero ahora está... estamos otra vez trabajando en eso. Pero tú sabes cómo es que eso es... al paso. No te preocupes. Que tú tienes una hija ahí que es publicista. Que te va a pegar loco este. Ay... gracias a mi hija, no. Yo la... yo la promociono a ella y a ella a mí. Porque... porque es una... una demonia. Ya lo sabe. Pues muchas gracias, Anani. Gracias a ti, Severo. De verdad. Un beso, un abrazo. Cuídate mucho, eh. Igual, igual para ti. Gracias. 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 Gracias.